gente la partida que van a ver a continuación la verdad que fue totalmente insólito lo que pasó estuve jugando dúo bueno en la partida estoy jugando dúo con un amigo con uno del clan de widow gaming y señores y señores tenemos una partida que bueno tampoco fue la partida de récord de kills es más mate muy pocos no sé la verdad cuántos mate ahora no me acuerdo pero lo van a ver en el vídeo si es que se quedan hasta el final pero lo importante es el final fue lo más insólito que pasó desde que juego forna y más o menos o sea una cosa increíble o sea que no puedes creer o sea que si vos lo estás viendo pensás una cosa hasta que termina la partida y es totalmente otra así que bueno señores señores no los quiero espabilear tanto piense hasta el final véanlo y ahora me despido y no sé por qué no me presenté empecé el vídeo diciendo así pero bueno los dejo con el vídeo hay un cofre por acá si lo estoy escuchando ahora que se la están redando subió uno arriba nuestro bueno ¿Tenés escopeta? No, ahí me la agarro ¿Dónde está esta gente? Acá, acá abajo Están ahí Se metió Ya sé Oh, ahí no Buena Está tocadísimo ¿Y a los otros murieron todos ya? No, creo que no Quedan dos, ¿eh? ¿Querés construir? Sí, dale, como quiere ¿Acá? Cada uno que se haga su base Sí, sí, sí Ah, están allá, están allá Ah, ahí, ahí, ahí No, son dos, son dos Yo los vi a los dos Uno creo que está en la tormenta No Ah, va, vamos a hacer una cosa Uno se va por la derecha, ¿eh? Sí, sí, le doy Van a tener que venir Sí Y si no, pará Aguantemos un toque Le saqué un toque bien Tienen que venir ellos, ¿eh? Ahí está, uno Tengo miedo que el otro no me metan ni paz Claro, sí Más de juguetes, ¿sáquen? No son malos No son malos, ¿eh? No son malos, ¿eh? ahora que estamos muy alto me la puso toma toma el círculo No se la pongo